Noticiero 9 Noticiero 9 Sí señor, vamos a poder Recién justamente estábamos hablando Con Denise De este nuevo formato No tan nuevo, pero contemporáneo De la radio que se ve Lo cual cambia Mucho, sobre todo para aquellos que tenemos Una edad previa En el sentido de 20, 20 y pico años de radio de golpe Una cámara y Todos esos gestitos que hacían Y que nos reíamos entre nosotros Ahora se ven Ahora tenés que cuidar de todas esas cosas Pero bueno, lo importante siempre está En el contenido para mí Totalmente, es una radio que sale por la tele Con la posibilidad de streaming Y que también se suma a través de www.nuevelink.com.ar Denise, ¿con qué programa Nos vamos a encontrar mañana cuando sintonicemos Radio Nordeste y Canal 9? Un programa lleno de música De historias Pero sobre todo rock nacional El rock nuestro Y no solamente limitarse A las bandas que quizás son Renombre De renombre Sino también Otras bandas Que estábamos charlando con Papo Varias historias Particulares Cómo surgieron Canciones que están destinadas Quizás uno cree A una persona Y no Por ahí cambia Cambia un poco La perspectiva Y dedicada A una moto Por ahí quizás Dejamos puntos suspensivos Que después te van a tocar Muchas sorpresas Y que como siempre Un sábado a la siesta Para disfrutar Para tomar mates Y mirando por supuesto Rock y vidas Vamos a poder conocer La cocina del rock También De algunas canciones Muchas secciones se vienen Sí Vamos a jugar con la gente también Vamos a jugar Porque por ahí capaz que Les tiramos un verdadero falso De algunas historias Podemos Por ejemplo Tenemos un adelanto De algo que podría ser Un verdadero falso Sí Lo voy a hacer con vos Dale Cómo no Esta banda Que tengo Allá en la década del 70 Lanzó un cómic Y lo hizo con su propia sangre ¿Verdadero o falso? Ay, ay, ay Me da falso El rojo El carmesí En realidad no existe el rojo En las historietas El carmesí Sí En la olla Digamos Donde se mezcla Tenía una gotita de sangre De cada uno De los integrantes Como para Eso lo hizo Marvel Obviamente Odyssey No me acuerdo Que las dos era Sí Pero en el sentido De que Es verdadera Es verdadera O sea que vos comprabas El cómic Y tenías Parte de tus ídolos Ah, y no pude ganar nada Entonces era pipí Esa es una O vamos a contar De tres pequeñas Chiquitas anécdotas Y una de las tres falsas Bien La gente va a tener que adivinar Exacto Obviamente Y participando A través de la línea telefónica Exacto La gente ya tiene que saber De memoria 36 24 59 80 41 Ahí vamos a charlar con ustedes Dialogar Compartir una tarde Y como siempre Jugar junto a Papo Aquí a mi lado De estas cosas Y enterarse Que es sobre todo Un poquito La historia Y el trasfondo De cada canción Claro Qué importante Este horario Sábado a la siesta Música Contenido Obviamente La programación de radio Nos resta que crece La posibilidad De que lo puedas ver A través de la pantalla De Canal 9 Y el rock Que es algo tan nuestro Que está tan presente Y que obviamente Lo revalorizamos Con este programa Totalmente Y dijiste una palabra Que me gusta mucho Y rescatar Que dijiste nuestro Y lo hablábamos Y lo hablábamos Con Denise Ayer Con la producción Tenemos la intención De que haya Rock chaqueño Muy bien Sí Hay mucha producción De rock chaqueño Y muy buena Y muy buena De hecho Han ganado Concursos nacionales Lenoise Por ejemplo Por nombrar una Con más de 17 mil Bandas anotadas Y ganó una chaqueña Este Y hay un montón De grupos O artistas Como Ceba Ibarra O un montón de gente Que está actuando Y que son reconocidos A nivel nacional E inclusive afuera Porque el Ceba Ha actuado en Colombia Lo han invitado a Japón O un montón de lugares Así que También queremos Revalorizar La importancia Del rock De nuestra provincia ¿Las bandas locales Van a poder mandar Su material? Totalmente Totalmente De hecho Vamos a hacer Algún tipo de convocatoria Porque como somos Imagen también Las bandas que tengan Videoclips Que hay muchas Hay muchas Y no tienen muchos canales Más allá de las redes Y todo La posibilidad De tener Un espacio Como este Va a ser para que Las vean No solamente en el Chaco Sino también en la región Claro Excelente Bueno, Denise Amplia experiencia De ver en contacto Con la gente En este de vuelta A través de Top Ten Classic Pero ahora Exclusivamente vamos a hablar De rock Ahora solamente Rock Nada de inglés Nada de esto Solamente rock nacional Para ir charlando Con ustedes Y puntualizar Puntualizar Justamente Seguimos con esa esencia Quizás La estela de Top Ten Classic Con contarles historia Y demás Pero acá solamente Un conocedor del tema Que sabe un montón Muchísimo Así que vamos Vamos a hacer puramente Rock nacional Excelente Papo ¿Qué clase De artistas De bandas Nos vamos a encontrar Mañana a la sienta? De todo De todo Porque si bien Hay una cierta Predisposición Digamos Digamos a los ochentas Los noventas Va a haber rock nacional De todos los tiempos Rock chaqueño Obviamente Sí Y por ahí ¿Quién te dice? Porque también hay muy buen Rock latinoamericano Bandas de Paraguay Bandas de Paraguay Uruguayas Hay muchas Hoy conocidas No te va a gustar La de la Puerca Hay una llegada Uruguaya Pero mucha gente No conoce Yo te puedo decir Cachiporros La de Roberto Son bandas paraguayas Muy buenas Y también Garabatos Una banda boliviana Bueno Chile también En su momento Con los prisioneros La ley Hay una movida De rock latinoamericano Que también Es muy interesante De ver Y de descubrir ¿No es cierto? Bien Imperdible Rock y Vida Mañana a las 15 horas A las 3 de la tarde Hasta las 16.30 ¿No es cierto? Así es Una hora y media Con el mejor rock nacional Latinoamericano A través de la señal De Radio Nordeste 95.7 102.7 Están todos invitados Y obviamente también A través de la pantalla De Canal 9 Muchísimas gracias Aquí a la visita Tanto de Sergio Cáceres De Papo Como de Deniso Cien Imperdible El contenido Y Radio Nordeste Con muy buena Programación Para Voz En Vida